Hola, buenas tardes, hoy vamos a preparar unos tamalitos de chipilín con queso, también lo podemos preparar con carne de pollo, ya queda al gusto de cada día. Como veremos, aquí tenemos la masa para los tamales, en esta ocasión yo lo estoy haciendo de harina mixta malizada, ¿por qué? por el tiempo, pero de ahí lo podemos conseguir también en el molino, donde nos mueren la masita. Tenemos también ya limpio, preparado las hojitas del chipilín, ya están limpios, ya limpio, para agregarle a la masa. Tenemos también el agua, tenemos sal, es otro de los condimentos que tienen que llevar los tamales. Tenemos aceite, puede ser al gusto también, en muchas pasaditas le ponen manteca de cerdo, si así lo requieren. También tenemos el tomate ya licuado, tomate lleva cebolla licuado y sal. Como también vemos, aquí está el queso rallado, ya es lo que va a llevar la masita, ya que esté compuesta. Y las hojas, que ya están limpias, ya están cortadas, ya esperando nada más para ponerle la masa y queden listos los tamales. Toma, la voy a revivar. ¿Qué tienen pues ustedes? Nada. Yo no estoy jugando. Sí, no estoy jugando. Sí, sí, sí. Tomamos la masa ya, lo regalito con la hojita, la manteca o aceite, la extendemos en la hojita. Muy práctico y sobre todo hecho en casa. Hecho en casa, higiénico y saludable. Vamos a poner el agua, aproximadamente dos litros a la olla. En estos momentos dejamos los tamalitos al cocimiento aproximadamente una hora y posteriormente ya poder disfrutar los deliciosos tamalitos. Con esto concluimos, estamos ya sacando los primeros tamales de chiquilín con queso. Muy ricos. Suscríbete. Suscríbete. Se los recomiendo. Mmm, riquísimo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!